Madre mía, os lo juro que es el paquete más pesado que he recibido en mi vida. ¡Qué ilusión! Hola a todos, soy Natasha, estáis en el canal Trabaja Tu Cuerpo y estoy súper emocionada porque es mi primer haul. Y no es un haul cualquiera, es un haul deportivo, solamente de mallas y de shorts, de shame. Como habéis visto, he hecho este gran pedido en shame, de cosas bastante diferentes, la verdad. No solo de cosas que a mí me gustan y los cogería para mí, sino cosas diferentes, también como más atrevidas, ya que soy un poco más discreta. Igual me gustan unicolor o cosas, no sé, que no se destaquen tanto, pero aquí he cogido de todo. Lo primero que me parecía en shame, con las valoraciones top, pues aquí lo tenemos todo, lo vamos a mirar. Y vamos a dividir este vídeo en dos secciones. Primero, mallas y segundo, shorts. Este vídeo no está patrocinado, he comprado toda esta montaña de shame con mi propio dinero. Así que quiero hacer la opinión objetiva, ya que soy un poco especial con las mallas y cosas para deporte. Es súper importante para mí que la cosa sea de calidad, por esto suelo comprar más ropa de marca, aunque no significa que siempre tengo suerte con ella y siempre queda bien. En este vídeo voy a mencionar el precio del producto que he pedido, que de verdad son tan baratos que no me lo puedo creer. Las tallas, abajo en descripción voy a dejar los enlaces para todos los productos. Y también, por supuesto, voy a mostrar los que he pedido y que me ha llegado probando todo una por una, pieza por pieza. Y por cierto, perdonad por adelantado por mi acento bielorruso, sé que es bastante fuerte, pero bueno, lo más importante de este vídeo es la ropa de deporte, no mi acento. ¿Por qué hoy probamos solo mallas y pantalón corto de deporte? A mí personalmente me encanta el deporte, me dedico al mundo fitness, tengo este canal de entrenos cortos, pero eficaces desde casa y es importante motivarte llevando la ropa de deporte y verse bien, incluso desde casa. Cuando te acercas al espejo y te ves guapa o te ves en forma, pues no sé, te entran ganas de mantenerlo y te entran ganas igual de hacer algún entreno adicional y esto está súper bien. Todas las piezas de haul voy a probar con este top azulito que llevo, que creo que encaja bien con todas las mallas y shorts que he pedido. Y a ver cómo queda, tengo muchísimas ganas de empezar a probarlo, así que vamos. ¡Vamos! Y primeras mallas que he probado y de qué vamos a hablar son estas mallas azules que he pedido por 6,40 euros con el descuento y la verdad es que en la foto se veía espectacular en la chica, pero cuando me los he puesto, sí que sin moverme estaban súper bien, pero una vez empiezo a moverme y a hacer unos ejercicios, pues no, se arroga muchísimo, sobra mucho material, mucha tela al sentarse o, bueno, vamos, no se ajusta muy bien a tu cuerpo. Y por mí, bueno, por mí un 6 de 10, pues por ahí. Yo, por ejemplo, no usaría para hacer deporte estos leggings. ¡Wow! Chicas, estas mallas es una maravilla, me han sorprendido de verdad. Nunca podía haber pensado que puedo recibir esta calidad de Shein. Es que no puedo decir nada malo de ellos, porque se ven súper bien, acogen todo lo necesario, no se arrugan en los sitios donde no me gusta que se arruguen, das el culo bonito, las piernas se ven bien y no sé, la verdad es que nunca podría decir que es el precio que pague. La única cosa de ellas es que son las típicas mallas que son demasiado complicadas para poner, que tienes que hacer sentadillas, empujarlos para arriba con toda la fuerza para que entren bien, ¿no?, en tus piernas. Pero en general, 10 de 10. Estos leggings me parecen súper atrevidos y es un ejemplo de los leggings que igual yo no me pediría a mí misma sin este haul. Pero al probarlos es que han quedado tan bien. Yo he esperado por el dibujo el efecto de pierna grande, como lo llamo, ¿no?, que ves tu pierna más grande de lo que es en realidad. Pero ¡Wow! Estos me he puesto y me he enamorado. Es perfecto para salir a correr en la playa, para ir a hacer alguna clase con tus amigas. ¡Wow! Este también me ha costado 6,40€, así que lo recomiendo sin dudar. Las mallas clásicas negras de Shein, 5,60€. Los he vivido simplemente para probar unas mallas unicolor negro, ¿no?, el clásico, que simplemente tenemos que tener uno siempre en nuestro armario, las chicas, ¿no? Y estos me han parecido súper buena opción si, bueno, no quieres gastar una pasta, porque al final si valen 5,60€ es nada, ¿no? Y yo creo que 100% vale la pena porque yo he intentado usar algún movimiento, alguna sentadilla y nada me parece mal. Las llevaría tanto como en la calle como para hacer deporte sin ningún problema. Es otro ejemplo del color de las mallas que nunca me atrevería a coger a mí misma sin este haul. El color me encanta. Es también como muy de prensa, muy lila-pastel y me gusta muchísimo. Pero siento decepcionados. Se marca, que se marca y andas y ves estas dos líneas y no me gusta. Y es una pena porque en general estas mallas están muy bien. Y también me siento como un poco incómoda al moverme en la parte de aquí, alrededor de culo, por aquí, todo esto. No me siento cómoda, no me convencen, aunque el color me encanta. Ojalá, si hubiera unas mallas en un color parecido, pero de los modelos que me han gustado, pues igual los pillaría. Pero estos, a mí no. A mí no. Si os gusta como se ven, pues adelante. Pero yo no usaría estas mallas en mi día a día. Qué pena, porque son tan bonitas. El color este me encanta. Estas mallas, chicas, de momento son mis preferidas al 100%. Es que tengo tanto miedo de comprar mallas rosas. Tengo tanto miedo de parecer a un cerdito pequeño con las piernitas gigantes rositas, que casi nunca me atrevo a comprar unas. Pero estas, guau. Es que no puedo decir nada malo de estas. Estas valen 8 euros. Y el tejido es tan agradable. Se ajusta súper bien al cuerpo. Aquí tiene cintura alta, así que te acoge lo que tiene que acoger. Y no sé, me parece una maravilla. Encima el hecho de que no es rosa unicolor, sino como tiene un poco de print, ¿no? Un poco de dibujo divertido. A mí me ha encantado. Por mí, 100% vale la pena. Si os gusta el diseño, os va a encantar, la verdad, chicas. Dos mallas más. 8 euros cada uno. Los voy a comparar juntos porque me parecen bastante parecidos y las ventajas y desventajas que veo son iguales. Así que, estas mallas. Estas mallas azulitas que me han quedado de maravilla. Parecía una princesita con mi top azul. Así que me ha gustado muchísimo el color. Es súper tierno, es como súper de princesita. Y también tiene este y otro gris. Tiene el culito así, con goma aquí en el medio. Así que las veía guay, pero, no sé, me faltaba aquí alguna línea para que se modele, ¿no? Las mallas más, se ajusten como más y se vean más bonitas en tu cuerpo. Porque si no, al hacer saltadilla o alguna cosa de estas, es que se marca muchísimo ahí, el triangulito este. Y yo esto odio, no me gusta nada. Así que, en general, tiene muy buena pinta. Y si no os importa esto todo de triangulito, adelante. La verdad, adelante. Súper recomendado. Y estas más grises, que son así. Bueno, la verdad que son bastante parecidos. Yo me acuerdo que hace unos años pedí una cosa parecida de Aliexpress. Y nada, y me ha quedado bien. Y estas son, pues, súper, súper parecidas. Así que este modelo lo recomiendo, si no os importa lo del triangulito. Vale, ¿qué podemos decir sobre estos leggings? La verdad es que lo escogí de Shane por mi cuñada. Hola, Laura. Porque ella es muy de TikTok y a veces ve algún vídeo y dice, madre mía, Natasha, he visto a una chica que anunciaba, promocionaba estas mallas y decía que te hace el culo increíble, que te ves súper bella. Y yo digo, va, lo pruebo. Y realmente no tiene mucho misterio. No te hace el culo grande si no lo tienes. El culo se ve bonito, pero nada, tampoco de otro mundo. Y no sé, en general los usaría para hacer deporte en casa, en la calle, para un día normal con algún look así más casual. Y nada, estoy contenta, bien. También me gustan mucho. Next, Mayas. Estas, la verdad que también he pedido simplemente por pedir algo de dibujo diferente, el color diferente, pero sinceramente no es muy mi estilo. Al menos aparecía en la imagen, en la foto de la chica, porque me parecían como baratas, ¿no? Tenían pinta como barata. Por eso no me los pediría a mí misma, pero al probarlos es que he cambiado totalmente la opinión porque, no sé, se ajustan a tu cuerpo, se ven súper bonitos y para nada, para nada tienen pinta de baratos, ¿no? Como puede parecer en la imagen. No sé si entendéis de lo que hago, si también sois un poco así aficionados, ¿no? Que una pieza no tenga pinta de mercadillo, ¿cómo lo llama? Es que me acuerdo que en mi ciudad, en Bielorrusia, me iba con mi madre al mercadillo cuando tenía igual seis años y ahí veía la típica ropa de colores como súper destacantes, tóxicos, feos y dibujos raros. Y no sé por qué, aunque no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver, me he acordado de esto porque no se entiende muy bien lo que está dibujado y todo. Pero os lo digo, tiene pinta muy buena, se ajusta muy bien y lo recomiendo porque si os gusta este estilo en cosas para deporte, pues sí, 100% sí. Aunque la tela aquí es un poco fina, pero esta no hace que se arrugue o no hace que tenga mala pinta. Así que recomendación. Por estos leggings pagué, chicas, 4,80. 4,80. ¿Estos precios existen o qué pasa? 4,80. Es nada. Bueno, chicos, es que no sé si he puesto el espejo en un ángulo que me veo bien en todas las mallas, pero de verdad me gustan. Me gustan estas también el print, el dibujo de estas mallas. Me ha gustado mucho por esto. Los he cogido porque los he visto como un poco diferentes de otras. He decidido probar. Encima la chica que estaba en la foto promocionando estos leggings, en Shane, estaba, vamos, buenísima. Y digo, vale, pruebo a ver si me quedan igual. Bueno, no me quedan igual, pero me quedan bastante bien. Me gustan. Me gusta la cintura alta, me gusta como acogen todo. Guay. Like. Siguiente. Estas mallas, chicas, me recuerdan mucho a los de marca Adidas. No sé si os suena, pero a mí me parece que Adidas tenía una colección hace unos años que tenía también mallas blancas y negras con las laterales, con unas líneas de flores también, o algún print así divertido. Y me recuerdan mucho, no sé por qué. En general los veo muy bien. Me han costado 6,40€ con el descuento. Es que me parece tirado de precio. Y los veo de buena calidad y así divertidos. He notado que este pantalón hace la cadera más grande. Ya veis que por este print que va así arriba, pues hace que la cadera se vea más grande. Pues si os gusta esto, adelante. A mí, por ejemplo, ya que yo engordo, cuando engordo exactamente en este sitio, a mí, por ejemplo, esto no me convence. Pero esto es Leggings Guay. Muchísimo valen la pena por 6,40€. Es que es increíble que se puede comprar hoy en día por 6,40€. Brutal. Brutal. Bueno, igual os voy a sorprender, pero por mí, estas mallas, no. Porque son las únicas de todas que he probado que transparentan. No mucho, pero poquito. Yo veo mis bragas, veo exactamente más o menos de qué color son, cómo son de forma. El color también para mí es muy atrevido y me gusta. Pero no sé, modelo como tal no me convence, no me veo bien acogido en todos los sitios. La verdad es que si os gusta cómo queda a mí, porque no queda mal, adelante también, porque no me quejo de calidad en el sentido de tejido, en el sentido de material. Pero es que es cosa mía, la verdad es que es cosa mía y yo no los llevaría porque también los estoy ahora sentada y se arruga todo. No sé, cuando ando también veo estas dos arrugas, veo también aquí mi braguita, no sé. Son detalles que al final, si no prestas mucha atención a ellos, en general guay, pero cuando te metes en detalles, por eso hacemos este home, ¿no? Pues descubrimos estas pequeñas desventajas. Vale chicos, con las mallas ya estamos. Ahora pasamos al pantalón corto. Todos estos pantalones cortos son ajustados, no hay los típicos de algodón sueltos, ¿no? Que ventilen. No, 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 esto no hay, solo los ajustados. Porque yo, por ejemplo, tengo el problema al elegirlos, que no me gusta para nada, cuando este short, al hacer el ejercicio, al hacer cualquier movimiento, se va por arriba. Es que se va por arriba como todo arrugado, esto odio, y para mí esto también significa mala calidad del producto, ¿no? Yo, a mí me gusta cuando se vea todo bonito y se mantenga la forma de short al hacer cualquier movimiento. Así que vamos a mirar qué es lo que nos espera. Vale, primer pantalón corto, un poco verdecito, de color verde. 6,40 euros he pagado con descuento. Otra cosa más que tengo que decir sobre cómo elijo el pantalón corto, y no sé si tenéis el mismo problema, pero odio cuando un pantalón corto en esta parte donde se acaba, me aprieta tanto que se me hace como la pierna salchicha. Esta, odio. Este pantalón hace un poquito, un poquito, un poquito, un poquito la salchichita, pero creo que es simplemente la cuestión de usarlos y estirarlos. Y en general los veo guay, los veo bien ajustados al cuerpo al moverse y no sé, gustan. También tienen el culito este detrás, así que si os gusta este tipo de pantalón, adelante, adelante, para ir a correr, para hacer ejercicio en cualquier sitio, guay. Vale, babies, este pantalón es muy, 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 muy corto. No es el típico que se te queda, si tienes aquí un poco de piel, como lo llamo, no se quede en el medio, sino sube al máximo, al máximo que se puede. Si yo por ejemplo tengo aquí un poco de músculo, un poco de grasa y prefiero que se me quede así como un poco, un poco más abajo, no. Es que una vez me muevo se va a quedar arriba e igual se va a destacar un poco más esta parte si la tienes grande y si no te gusta, pues no queda bien. En general, si no te preocupa esta, igual si eres bailarina quedaría guay para algún outfit de baile, de grabación. Bueno, shorts rosas, un poco, casi hasta la rodilla. ¿Qué os puedo decir? Al abrir la bolsa me han parecido raros, pero porque el tejido es como, no es para nada común para un pantalón corto. Se ve como súper fino y no sé, al principio pensé que es de tan mala calidad que seguramente iba a decir que eso son para llevar a por casa y nada más. Pero al final, cuando los he puesto, he notado que son como súper ligeros, casi no se notan en el cuerpo, se ajustan bastante bien, al moverse tampoco se arrugan. No sé, los he sentido bastante agradables en este sentido, aunque no tienen la goma arriba, no es la goma, es todo tela. Y esto, la verdad es que bien, me han sorprendido muchísimo y puedes llevarlos donde quieras, en casa, en la calle, para entrenar por aquí, pues no sé, donde te da la gana. Y ¿sabéis cuánto me ha costado? Os vais a reír, seguro, seguro os vais a reír porque me ha costado 3,20 euros. ¿Cómo que cuesta 3,20 euros? 3,20 euros cuesta pues un café, un café con leche y croissant o estos shorts. ¿Qué elegirías? Cuéntame en los comentarios. Este shorts me gusta mucho porque no me hace salchicha. Y material es bastante grueso para que no se suba al hacer el ejercicio. Ahora lo he intentado y es que queda súper bien, me gusta mucho. Me gusta mucho también por el print este interesante que tiene y no sé, guay, gusta, gusta. Este pantaloncito así clarito he visto bien, pero la única cosa que me ha ayudado a dar es que también puedo ver qué tipo de bragas están debajo del pantalón. No el color, no el color, pero la forma. Así que transparentan un poco en este sentido, pero en general los he visto bien. El material es un poco finito, por esto puedo ver lo que llevo debajo. La goma es de cintura alta, así que puedes esconder un poquito lo que quieres esconder. Y sí, sí que son ultra cortos también. Así que si te gusta este tipo de pantalón, adelante. Pero nada de braquitas de abuela, por favor, con este pantalón, ¿vale? Chicas, este modelo me encanta de verdad porque he intentado de todo, hacer sentadilla, moverme de diferentes maneras y se ve maravilloso. Se ve súper ajustado a tu tipo de figura y no sé, me gusta, me gusta tanto y me han sorprendido. Porque también al cogerlos de la bolsa pensaba que era como un poco mala calidad, pero que va, es un poco más largo. Igual unos 15 centímetros no llega a la rodilla. Yo el verano uso el pantalón corto y ya está. Y este la verdad me ha encantado. Me veo súper bien y estoy súper contenta que hemos ido. La verdad nunca podía pensar que The Shame me rodea las cosas tan guays. No me lo puedo creer que ya hemos acabado de probar y opinar sobre todas las cosas. Dejadme en los comentarios abajo cuáles han sido las mallas y el pantalón corto que a ti te ha gustado sobre todo. Mis favoritos totales, totales de hoy han sido estas mallas rosas y este pantalón corto negro-gris mármol. Al final es súper curioso porque todos somos tan diferentes que elegiríamos distintas cosas como favoritos. Por esto me interesa tanto, que es lo que decís. Si te ha gustado este vídeo y si no te quieres perder ningún nuevo haul deportivo de diferentes marcas o ningún nuevo vídeo express que puedes hacer desde casa con eficacia máxima, suscríbete al canal Trabajo Tu Cuerpo y pulsa al botón Me Gusta.